Bueno, eso nos sirve a nosotros para saber qué pasa en los pueblos y para escuchar otras voces. Claro. Oye, eso se trata. Yo solamente quiero contarte que en un momento, cuando llegué hace 11 años a Capital, fuimos compañeros de trabajo en un programa de Chavamé con Leo Salud. No. Sí, señor. Radito Salud hacía el programa de Chavamé. Así que llegué y para mí fue uno de mis mejores maestros de Chavamé, digamos. Leo, todos los melodías en poder de Capital hacía Patria. Así que para mí es un mundo que está en el trato. El lunes van a escuchar en la cadena el nuevo CD del mundo de Chavamé con la voz de Leo Salud, que todavía no se llama. Gracias a mi amigo que está ahí, que ha leído. Que hoy nos estrelló con dos y que le da el sonido necesario para lucirse. Y gracias a la compañera que saca fotos de Itaibarté. Así que se ha llamado la gente de ahí. El buenio de Itaibarté que está con nosotros para que practiquen la corriente de la televisión. A mi salida está ahí, que le veo más un placer, porque muchas veces regresamos juntos a corriente, porque bueno, de esto se trata lo de no, hay que hacer salida a todo el mundo, porque si no, no sabemos a qué volver a veces. Bueno, ¿cómo sigue esto? Que sigue así. Que le escurri.